¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo O vicharo, o vizo, o viero 1 capítulo pasen surruo honore, apan añe kini shabda vacu ya O, vor, o vafo, o vosho, o vaaso O, vaasanti, o vajan, o vividha, o vicharo O, vaata, o vatana, o raata, o vimano Vatsaru, vatavaran, vanga, vikasa O, vaasanti, o vahartu, vaasanti, o vahartu y el 首 Jahr se lo practic在 la primera el go It's life goes this para ya me con tiene el y al y go 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 a person Giuliano cit% oh ku Chitra-bog, añe nao-sang. Chitra-bog, añe sang, baro. Chitra-tula-kai-diste. Go, ganapati. Go, chitra-bog, nao-sang, nao-li. Go, go, ganapati. Chitra-bog, añe nao-sang. Chitra-tula-kai-diste-tula. Go, ga-da. Chitra-bog, nao-li. Go, ga-da. Chitra-bog, nao-sang. Nao-sang, nao-li. Go, ga-da. Go, ga-da. Chitra-bog, nao-sang. Chitra-tula-kai-diste-tula. Go, ga-roo-d. Chitra-bog, nao-sang, nao-li. Go, ga-roo-d. Chitra-bog, aqshar-giro. Go, aqshar-kasalita-t. Pahavara, go, aqshar-a-tcha-volan. Go. I have a s accountant for it. Go, no, aqshar-tcha-tula. Kutok, aqshar-a-tula. Itf rank, aqshar-tula. Go, you really want. Go, go, aqshar-a-tula. Verse-tula-a-tula. Itf rank, aqshar-a-tra whatever. Go, aqshar-a-tula. Chitra y suscriptor 1,5 y suscriptor 1, y suscriptor 1 y suscriptor 1, y suscriptor. G, g, gina pati. Very good. G, gina pati. Purocho, chitra, bug, añe tachabhoti gulkar. Ga, garud. Very good. Ga, garud. Ata, purocho, chitra, bug, añe gulkar. Ga, gada. Very good. Ata, purocho, chitra, bug, añe tachabhoti gulkar. Ata, ga, garud. Very good. Ata, pann, konta aqshar shiklou? Ata, pann, ga aqshar shiklou ata. Ga. Taka, ga aqshar kuu badaan e jod. Bug, 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 aqshar badaan e jod. Ga, gada. Very good. Tui, yogi aqshar jodhlo ahe. Ga, ga, vaat. Very good. Ga, aqshar yoggi jodhlo ahe. Ata, ga, garud. Very good. Ata, gañpati madhe ga aquthe ahe dachabh. Very good. Tui, ga aqshar badaan e jodhlo ahe. Aqshar girao, lihi, aani, man. Ga, 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 ga. Aqshar ane suru hoona re shabda vaaz. Ga, 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 ga. ¡Gaar! ¡Galvato! ¡Garmo! ¡Gúrno! ¡Gudá! ¡Gat! ¡Very good! ¡Khub chan! ¡G, Gustaván! ¡Ghud! ¡Ghudá! ¡Ggávoh! ¡Ghudíto! ¡Ghúrdo! ¡Ghudíta! ¡Ghudáyoyoyo! ¡Ghud exc Race! Very Good. ¿Tú le has entendido lo que es 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 lo que es. ¿Tú le has entendido? Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien.